Hola gente, hoy les traigo este tutorial basura de este temazo de Sumo Fuck You en esta versión adaptada para guitarra criolla. Muchos siguen el canal, saben a qué les llamo un tutorial basura. Para los que no saben les aclaro, es un tema que no tenía pensado hacer un tutorial. Simplemente lo hago porque lo escuché, escuché un auto que pasaba sonando este tema y lo saqué y no tenía pensado hacer un tutorial y dije, pero bueno, ya que lo saqué, les paso los acordes para que lo sepan y no voy a hacer un cover como hago siempre porque no lo ensayé ni nada, pero bueno, les paso los acordes para que sepan cómo es. Primero les quiero aclarar una cosa, este tema está hecho todo el tiempo, la estrofa está hecho con dos acordes que son acordes con quinta, que es un mi, quinta cuerda del traste dos y sexta al aire, y después un sol, sexta cuerda del traste tres y quinta del traste cinco. Entonces, la guitarra lo que hace todo el tiempo es esto. Pero, esa base de guitarra, digamos, va sobre una línea de bajo que es distinta. Distinta no, está en la misma tonalidad, pero hace unas notas más, ahora te voy a mostrar. Entonces, si vos querés, haces todo el tiempo lo que acabo de hacer. O si no, haces como voy a hacer a yo, que te voy a mostrar, que es en realidad hacer la línea de bajo, porque cuando escuchás el tema, lo que más suena al frente es el bajo. Entonces, si haces todo el tiempo lo de la guitarra... Está bien, pero queda mejor si hacemos la línea de bajo que le agrego la quinta a la línea de bajo. Entonces, la línea de bajo es también con el mi como ya expliqué, el sol como ya expliqué, y ahora hace un la, que es igual que el sol, pero acá, o sea, la sexta tres, cuerda del traste seis, el cinco, sexta cuerda del traste cinco, y quinta cuerda del traste siete. Y después hace... De nuevo el mi, de nuevo el sol, y ahora un fa sostenido, que es igual que el sol, pero en el traste de al lado. Sexta cuerda del traste dos, y quinta en el traste cuatro. Y de nuevo el mi. Entonces, yo lo arranco, para que más o menos suene como el tema, arranco con lo que hace la guitarra, nada más. Hago dos vueltas, y después empiezo agregando la línea de bajo. Y ya te explico para qué estés, ya que estamos acá, te explico. El estribillo arranca con un la, que es la quinta cuerda al aire, y la cuarta en el traste dos. Y se desafinó. Y la. Eso hace. Un la, un do, que es la quinta cuerda del traste tres, y la cuarta en el traste cinco. Después un do sostenido, que es al lado, y después un re. Y después hace un mi, que ya lo expliqué. Después, un sol, que ya lo expliqué. Ahora un sol sostenido, que es al lado. Y ahora un la. Esa parte, ahora te voy a mostrar. Pero bueno, te hago una pequeña demostración de una vuelta, para que veas cómo es. Sería así. Ahí agrego el bajo. Yo, 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 yo. Y así es todo el tema. Me salió mal la parte del estribillote. La muestro de nuevo. Yo, 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 yo. Fuck you. ¿Se entendió? Yo, 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 yo. Fuck you. ¿Eh? Y bueno, y eso ha sido todo. Este tutorial basura. Espero que les haya servido. Y si no, jodanse. Nos vemos en la próxima.